Revisas y se ve, para que partamos de una vez por todas Yeah, what a dream, of silence of the night, what a dream, come true, make it Let's do some work you bitches Let's buy some shit I think it's more exclusive Oh shit, is it connected to the streaming? Is it connected to the streaming? How? It's like a song, it's like a song Ah, it's like a song, I don't know I don't know I don't know Uh Uh Oh Ugh Ugh Which estanican? Unknown Ugh Ugh No Eta de portándolos Ahí tengo que averiguar como llegar al menú principal para activar los subtítulos. Ya que el juego no me lo daba, pero vamos bien, vamos bien. V también ha llegado. ¿Estás jugando el hexágono? Estoy yo. Yo voy a ser su gameplayer por hoy día. Sí. ¿Quién pillaker? Aguísme. 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 Look up, please. Look up, please. Very good. How do you feel now? Can you speak? How do you feel now? Can you speak? What is your name? When were you born? What is your name? Can you recall? When were you born? Can you recall? Very good. Very good. What is your name? What is your name? Can you recall? When were you born? Can you recall? Very good. Oh, you can change the name. You're not a big boss. The hexagonal doesn't have to do with that. Good. Now then. Now then. Good. Please try to relax. There is plenty of time. Please try to relax. I need to tell you something. Please listen. I need to tell you something. Not to panic. Please listen. You've been in a coma for not to panic. Anytime. Yes, yes. You've been in a coma for quite some time. Yes, yes. I know. I'm afraid it's been... ...nine years. I'm afraid it's been... Aunque un poco suave No se vayas ¡Sacoma! No se vayas ¡Vamos a ver! No 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 se vayas ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sienten? ¡Exacto, trata de ver el audio! ¡Exacto, trata de ver el audio! En addition to Shraff human bone, we also found fragments of human bone, human teeth, but some of the fragments still remain in your heart, they are located near your heart and near your skull. Look at this, the fragments are lodged deep within your cerebral cortex, we couldn't give you an MRI, the metal you see, but even if we were to extract it, you would most likely suffer a brain hemorrhage. Mental and physical impairment are unavoidable, mental and physical impairment are unavoidable, however, your current status is not life-threatening, however, your current status is not life-threatening. This X-ray is what we're able to talk to you, this X-ray is what you're able to talk to you, you better look at them later. Lo mejor para entender tu situación. Sé que es difícil. Pero por favor, mirad. Sé que es difícil. Pero por favor, mirad. Es mejor ver con tus ojos. Mirad. Mirad. Ríos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí vamos a ver qué onda O es Ya, por lo menos dejémoslo así por ahora Y ahora para la transmisión de mañana Yo creo que lo habría arreglado Para no dejar a la gente esperando Sí, pero tengo un micrófono muteado cuando juego Y muteo la pantalla cuando Cuando hable por micrófono Dejemos la segura Ahora viene la full personalización Puede no le voy a hacer esto Y así Marín Mejías No, hagamos lo simple No me quiero agradecer tanto Tampoco tiene tanta opción Probablemente sea en una S del Avatar por Metal Gear Online Porque este, al igual que el 4, viene con un online Muy bien Ahora, vamos a retirar estos bandages Mmm, tu face has healed nicely Para decirte la verdad Estos bandages eran más para tu protección Para esconderarte de aquellos que quieren ti muerto As of today Your name is Ahab Forget everything Your name Your past No, no, no No Tú eresNA Y hasано que Madres No 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 se vieron. Había capturado la bandera. Había continuado. Neintax. Este es tú, como viviste hasta este día. Amor, se vuelve... ...Fantum. No, no, no. No... No... No, no, no. No, 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 no. No, no. El patente en el expan se me ha visto. Claro. Considera que sea. ¡Suscríbete! 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 ¡The drug's not working! ¡Vamos a tomar las piernas! This way. This isn't going to work. We better take the elevator. What the hell is that? Something's coming. What the hell is that? 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 Good. Let's hurry. What the hell is that? Hold up, let's fix this. What the hell is that? Next time, do it yourself. It's always good to try and manage your injuries while hiding from the enemy. Over there. Let's go. This way, hurry. Keep your head down. It's okay. It's okay. It's okay. I can't. Fully peace. Let's go. 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 Let's move Help me I don't want to die Help me ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Ven! 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 ¡Por favor! ¡Por favor! Se está poniendo a poder evitar los rudis en el aeropuerto. ¡Ven! 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 El in murdered y no se desierte en el perro¡ ¡Ven! Ahora, ¿por qué? ¡Ven! 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. ¿Qué tal ahora? No, 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 no. Oh, it's really here. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¡Suscríbete! ¡Incoming! ¡Move! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! 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 ¿Qué es lo que pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al abrir! ¡Suscríbete al que se estábamos! ¡Nos! ¡ kisses atan! ¡AH! ¡Suscríbete alatti RADAL! ¡Sonfica! ¡F素íbete al cannonballar! ¡ lore looks correcta! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Garrison! Es una escena de escena. He tenido un buen negocio en una vez que la IWC comenzó a levantar la sangre. Hay siete días para portar Kasim. Otra tres sobre la tierra. Así que no tendremos mucho tiempo una vez que estamos allí. No tomes demasiado tiempo acostumbrarte a tu nuevo self. Llegué. 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 Se dirigió. Kojima lo dirigió. ¡Correcto! Vamos a aparentar. Unos. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No creo que voy a grabar un episodio mañana en lo que subiré a YouTube. Voy a tratar de subir este video también. Adelante. The area ahead is under total Soviet control. Miller's been captive for 10 days. Not much time left. I'll go to the intro. The storm's passing. This is the day in the morning of the video. I'm going to say a critique of what I think in the intro. I'm going to see more. I'm going to. Punish Arbeno ¿Estás acostumbrado a esto? Ah, ya que te veo que sería donde ¿Estás bien? Después de nueve años en el mar, la infiltración de la Fuerza 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 Debería ser el perfecto ¿Qué es lo que te veo? La Fuerza de la Fuerza de la Fuerza